Bueno, como podemos ver ahorita, esta es la escuela del Tejar, es la primera que se abrió, donde muchas generaciones del Cajerío del Tejar han estudiado y parte de alumnos de afuera también, no solo del Tejar, y es la que ha existido desde mucho tiempo. Como pueden ver, desde esa construcción hasta hoy ha tenido muchos cambios, gracias a ayudas que ha tenido, igual los padres de familia que han colaborado en tratar de ser un poco mejor para sus hijos y como alumnos, pues es la que, donde muchos alumnos vienen todavía, actualmente están estudiando. Bueno, como pueden ver ahorita, este callejón es un acceso para muchas familias que viven para adentro allá, y también va a dar al río, lo que es el río del Tejar, y donde viven familias como los González. Aquí vamos llegando casi al centro del Tejar, y esta es la bomba que abastece a todas las familias de nuestro Cajerío del Tejar. No importa. Aquí vamos llegando a un lugar conocido como el Muro, y a la calle que conduce hacia el Pastor. Este es un callejón que también nos conduce hacia el río, y que habitan aquí familias de apellido Lazo, de apellido Treminio, Contreras, de apellido Velasque, y de apellido García. Aquí vamos ingresando ya a la calle que conduce hacia el Pastor. Nos encontramos aquí entrando a la zona donde pasa una quebradilla. Acá habitan personas muy conocidas en la comunidad, como los Velasque. Más de algunos recordará la entrada de este callejón, que va a dar también a nuestro río. Pueden observar aquí la quebrada y pasa un puente para que puedan tener mejor acceso a los vehículos, ya que es algo profunda la quebradilla esta que pasa por acá. Más de algunos del que vea el video se va a recordar de los famosos piñicos, que teníamos que sacarlo de la piña ahí para pelarlo y poderlo comer. En estos momentos vamos directo al río, ya casi llegando, para que puedan observar que al otro lado del río se encuentran muchas familias. Este es el paso que tienen las familias que viven al otro lado, y cuando ya está el invierno, ellas quedan incomunicadas porque el río se llena y ellas no pueden pasar. Como pueden ver, estas piedras que están aquí, es el paso que tienen ellas, pero cuando sube la corriente del agua, todo lo tapa. ¡Gracias! Aquí vamos pasando por la iglesia de apóstoles y profetas, que se congregan muchas familias de nuestra comunidad y también familias de otras comunidades. Aquí vamos pasando por un lugar muy conocido en el caserío, como la finca, donde hay muchos árboles frutales como mango, que es propiedad de una persona que ya se encuentra en el cielo, como Don Catocho. Es muy reconocida, se cuentan muchas historias sobre este lugar. Las personas de antes, cuando pasaban más que todo por las noches, cuentan de que aparecían como muchos sustos cuando iban solas. Esta es una notificación que antes era solo utilizada para cultivos, pero que hoy muchas familias han hecho sus viviendas. Vean de aquí, ¿qué? ¿Qué? ¡Oh, cosa ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Ira가 la cara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chimétala! ¡Ah! 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 Ahorita ya vamos llegando a la cuestona que es como un límite del caserío El Tejar y El Pastor. Aquí habitan familias Pérez, Hernández y Mata. Este es un callejón de acceso a una vivienda que se encuentra ya bien arriba. Que antes vivía un señor muy reconocido de la comunidad que se llamaba Don Florentín. Al fondo se pueden observar que hay muchos árboles frutales como mango. Que es una zona muy calurosa ya aquí cerca de la montaña. Mataña. 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 del Tejar, ya que antes se tenía que transportar hasta el municipio para poder ir a pasar una consulta. Hoy, gracias a las entidades correspondientes, se encuentra un poco más cerca.